Hola, vamos a ver cómo se producen los movimientos del corazón. Para eso vamos a meternos en un submarino, una nave espacial, que va a recorrer el torrente sanguíneo. Lo metemos por la vena cava, la vena cava superior e inferior, que llevarían la sangre con poco oxígeno y mucho CO2, porque viene desde todas las células del cuerpo. Allí el corazón está en diástole, se llenaría la aurícula derecha, allí vendría la sístole, ahora vendría la sístole auricular, se contraerían las aurículas y pasaría la sangre de la aurícula al ventrículo, a través de la válvula tricúspide. Ahora vendría la sístole ventricular, la válvula tricúspide se cerraría y la sangre no podría retroceder hacia la aurícula, por eso la sangre tendría que salir por la arteria pulmonar. El corazón entraría en diástole, la sangre no podría retroceder porque se cerrarían las válvulas inuideas y saldría a través de la arteria pulmonar hacia los pulmones. Allí dejaría el CO2, cogería el oxígeno por difusión y volvería otra vez a través de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, porque el corazón está en diástole. Ahora vendría nuevamente la sístole auricular, así pasaría la sangre de la aurícula izquierda a través de la válvula bicúspide al ventrículo izquierdo. Nuevamente, sístole ventricular, la sangre no puede retroceder hacia la aurícula izquierda y tendría que circular a través de la arteria aorta. El corazón entra en diástole, la sangre no puede retroceder, se ha cerrado la válvula inuidea y la sangre iría por la arteria aorta hacia todas las células del cuerpo. Al cerrarse las válvulas tricúspide y bicúspide por un lado y las válvulas inuideas por otro, se oirían los dos pum 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 del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!